Saludamos y le agradecemos mucho a José María Muscari. Este es el título, el único famoso invitado de fuerte, pero es una realidad. ¿Cómo te va, José María? Querida, buen día. Hola, Pollo, ¿cómo estás? Hola a todos ahí en el piso. ¿Cómo les va? Feliz lunes para todos. Feliz lunes para vos. Gracias por estar ahí. Aparte, no sé cómo hiciste para meter un casamiento entre tantos laburos que tenés, pero bueno, contanos un poquito cómo lo vivieron realmente, una ceremonia especial. Y además, en época de tan poco casamiento, digamos, tuvo como muchos condimentos para que sea especial. Bueno, en principio para mí fue súper especial por el amor que le tengo a Barbie. Y de hecho, el casamiento de Barbie y de Lucas entró en un momento especial también de mi vida particular, que fue que la semana pasada debuté con una nueva obra que es Perdidamente. Y por primera vez en la historia de todas las obras de teatro que hice, no fui el sábado, claro. Es como muy atípico. Estrené la obra el jueves y el sábado no fui a las dos funciones, por lo cual también para mí fue muy extraño, algo que nunca había pasado. La boda fue espectacular desde todo punto de vista. Sobre todo, no sé, me cuesta mucho separarme y hablar desde la no emoción, pero la verdad es que emocionalmente fue muy movilizante. Yo a Barbie la conozco desde muy chica, desde los 16 años. O sea que ya llevamos casi 11 años juntos, como contaba recién Carlos, atravesamos un montón de momentos de nuestras vidas mutuamente juntos y acompañándonos y estando cerca. Y tengo un amor muy especial por Barbie. No sabría cómo explicarlo porque no tengo hermanos, o sea que no sé cómo sería amar a una hermana. No tengo hijos, tampoco sé. Pero digo, hay algo ahí entre el hermanazgo y entre la paternidad que siento que es lo que me une a Barbie y que lo he revalido en cada situación. Cada vez que trabajo, cada vez que compartimos, no sé, un viaje, un trabajo, una situación única, especial y emocional como fue esta boda que de verdad estuvo súper cuidado. ¿Dónde fue? Fue en Mashweed, en un salón espectacular que se llama Janos, y arrancó a las 6 de la tarde, terminó a las 2 de la mañana con todos los protocolos. Gran parte, gran mayoría de las fiestas fue al aire libre. Éramos relativamente pocos para lo que uno imagina de un casamiento. Obviamente en época pandémica creo que éramos 80, 90 invitados. Yo la pasé genial. Como vos decías, Pollo, no es tan habitual ir a un casamiento y mucho menos a un casamiento en esta época de alguien tan joven. O sea, en un momento estuve hablando con las compañeras de Barbie de la escuela y me contaban que ninguna de las compañeras que son del grupo de ellos están casadas. Barbie es la primera. ¿Cuántos años es de Barbie? Así que nada, 26. José. Es de otra época eso. José, ¿cómo estás? Ariel, soy. Quería preguntarte si hubo algún discurso de Barbie o algunas palabras de Nazarena, algo que haya sido tan emotivo, llegado al corazón, algo que nos puedas contar. Bueno, la jueza que los casó hizo una unión hermosa, contó un relato de cómo fue la relación, cómo se conocieron, y después hubo unas palabras de Lucas hacia Barbie que fueron hermosas, y otras de Barbie hacia Lucas, que eran unas palabras que cada uno de ellos tenía escritas y que nada, fueron súper conmocionantes. José. Fue un casamiento que me hizo...